Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ayer se realizó un evento enfocado a Resident Evil por este 25 aniversario y se ha centrado muchísimo en el nuevo título de Resident Evil 8, tengo aquí el vídeo preparado, vamos a ver todo el vídeo o vamos a ver las mejores partes que de hecho son los 14 o 15 primeros minutos, así que bueno, va a ser un vídeo pues más o menos de ese estilo, de la dudación así que quería pues esto, traer este tipo de vídeos también aquí al canal para enseñaros lo que se mostró, comentando un poquito las novedades que tiene este juego y para todos aquellos que os gusten Resident Evil pues que podamos compartir nuestros gustos, la verdad, o nuestras opiniones de lo que nos espera en este nuevo título dicho todo esto, vamos a ver este evento que duda pues unos 17 minutos, pero que probablemente lo vayamos recortando porque hay, sobre todo en la parte final que no nos interesa mucho así que vamos a comenzar e iremos parando sobre cositas que nos llame bastante la atención, vamos a darle a Enter y que arranque el vídeo no nos ponemos los cascos obviamente porque si no no vamos a poder escuchar el vídeo y a ver que es lo que nos cuenta de este título espero que se esté escuchando bien, más o menos de sencillo, yo lo he dejado bien, aunque bueno, iremos parando y comentando cositas la mujer, la verdad, se va vestida muy bien para la ocasión por el título dice malas brujas y tal, no os digo que sea brujas, pero tiene ese toque gótico de castillo venga va ya digo eh, probablemente ahora creo que viene un tráiler, vamos a ver el tráiler vemos a Mia y recordar que somos Ethan Winters el mismo protagonista de Resident Evil 7 la primera vez ¡Vamos! 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 ¡Mamada Miranda! Me da desesperación de informar que Ethan Winters ha salido ese malo Heisenberg. Porque está en mi casa y ha demostrado demasiado para mi hija de manejar. Cuando me encuentro... ¿No? No, Mamada Miranda. Sí, por supuesto. Entiendo la importancia de la ceremonia. No te dejaré. No te dejaré. ¿Quién alguien me diga? ¿Qué está pasando aquí? No. El lugar está lleno de sangre y muerte. No. 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 Okay. No. Okay. Y, Ethan Winters... Ahí estás. Vale este ha sido el trailer Ahora veríamos una parte de gameplay donde el productor creo que nos va a enseñar un poquito las novedades del titulo ¿vale? Algunas características que tiene nuevas o iguales nada lo veremos pero iremos hablando del video y las iremos comentando. Pero bueno en el trailer realmente cada vez me queda claro por qué Ethan está aquí. ¿Tiene alguna relación con Chris? Eso seguro. Hemos visto a Chris Redfield en muchas trailers, en imágenes, etc. O incluso en el mismo titulo de la portada del juego sale Chris. Así que obviamente tiene que ser de nuevo otro tipo de virus o una variante del que vimos en Resident Evil 7. Obviamente alguna razón tiene que existir para que Ethan esté pues en lo que parece ser en un pueblo ruso o algún pueblo del norte y pasen este tipo de cosas. Así que bueno supongo que más adelante conoceremos más detalles de la historia. A lo mejor ya los hay y yo no me he enterado pero poca cosa sabemos realmente de por qué Ethan vuelve a ser el protagonista. Hay un trailer donde bueno Chris parece ser el que mata a Mia ¿vale? Creo que es el primer trailer que he mostrado en Resident Evil 8 que Chris mata a Mia, a su mujer, a la mujer de Ethan. Y no se sabe realmente la razón ¿vale? Pero bueno probablemente sí porque creo que en Resident Evil 7 como que Mia todavía tenía el virus y tal creo. A lo mejor me lo estoy inventando pero me suena a algo no sé. Pero bueno vamos a centrarnos en las novedades que creo que también es lo más importante del título. Así que venga vamos a comenzar y a ver lo que nos cuentan nuestros amiguetes. Iremos parando el vídeo ¿eh? Ahora porque hay cosas bastante interesantes. Vale ahora nos comentarían un poquito el tema de las reservas ¿no? También ha anunciado que llegará para la Playstation 4 Cosa que bueno está bastante bien Y se podrá actualizar gratis a la versión digital para Playstation 5 Y la fecha de lanzamiento Ahí está 7 de mayo de 2021 O sea que no había faltado bastante chicos Esta sería la edición coleccionista La verdad es que está muy pero que muy chula Ojalá me la pueda obtener y tendréis un vídeo aquí haciendo un unboxing Pues sí, pero no lo sé Veremos a ver si no lo es complicado Y aquí tenéis el pack Resident Evil 7 con el 8 Resident Evil 7 lo estuvimos jugando en Twitch ¿vale? Lo estuvimos jugando en Twitch La semana de Halloween O sea que estuvo bastante guay Y bueno si lo agorréis digitalmente pues tendréis la banda sonora Y ahora vamos a ver pues las novedades del título De acuerdo Las imágenes están capturadas en Playstation 5 ¿vale? Vale, aquí ya me resuelto toda mi duda Yo no me acordaba de esto El jugador debe ir allí en busca de su hija que ha sido secuestrada Parece ser que Mia estuvo embarazada Y alguien ha sido pues la causante del secuestro de la hija de Ethan y de Mia ¿vale? La razón no se sabe Probablemente porque quizás el bebé tenga el virus portador por así decirlo de Resident Evil 7 Quizás y alguien se quiere beneficiar de eso No sabemos más tampoco Continuamos con la primera persona Aquí, bueno aquí yo tengo dos dilemas ¿vale? Cuando se anunció Resident Evil 7 en primera persona La verdad es que nos impactó a todos Resident Evil en primera persona Si que se había hecho pero era más como el Resident Evil Gaiden Creo que me parece que se llamaba Pero bueno, nunca vimos otro más Y tampoco era de la saga numérica por así decirlo Resident Evil 7 si que lo fue en primera persona Y no defraudó Probablemente pues para gusto los colores Yo prefiero los Resident Evil en tercera persona Que Resident Evil 4, el 5, el 6 No me desagradaba Incluso los de... Con las cámaras fijas También estaban muy bien Los primeros Resident Evil No estaba nada mal Pero ¿qué pasa? Que han seguido pues esta dinámica Resident Evil 8 continúa igual en primera persona Y la verdad Ahora tengo que decir que no me desagrada la idea La verdad es que el juego se ve espectacular Y creo que en primera persona pues como ha dicho esta persona El productor La verdad es que te envuelve muchísimo más en el ambiente del título ¿Vale? Creo que te absorbe más el ambiente Si lo juegas con casco, si lo juegas de noche Yo creo que vas a pasar un buen rato disfrutando de la experiencia Sobre todo eso, en primera persona La verdad es que se ve genial El nivel de detalles es muy bueno En el vídeo quizá no se puede apreciar mucho pero Se ve bastante bien Ya vamos a ver A los villanos o villanas Del título Me parece un diseño brutal Me parece un diseño de 10 señores Y esta vampiresca Yo no sé si son vampiros o son brujas No lo sé Pero bueno, lo que sea Vale, vamos a ver el sistema de combate Vengaos el tipo de enemigos que hay Vale, comentar un poquito el sistema de combate ¿Vale? En Resident Evil 7 también teníamos exactamente lo mismo Con también diferentes armas Y... Y obviamente Con el sistema de primer combate Pues el apuntado Pues en principio es como, entre comillas Como más fácil ¿No? Por así decirlo Yo creo que este juego Da un salto más Por el tema de la acción ¿Vale? Pensar que en Resident Evil 7 No había una cantidad enorme de enemigos Probablemente Creo que estaban Pues los bichos estos negros raros Y... Realmente para de contar Alguna cosa que se me haya dado al pasado De enemigos como tal Luego Obviamente estaban los jefes y tal Pero No había muchos enemigos Por así decirlo En cambio En este título Parece ser que va a haber una gran variedad O bastante variedad de enemigos Hemos visto a unos sujetos Dentro de las mazmorras O de las celdas Luego en el bosque En la aldea Hemos visto a otro tipo de enemigos Creo que vamos a ver ciertos enemigos Por lo tanto Va a haber una cantidad de... De armas Pues... Más amplia Entonces creo que va a estar como más enfocado Al tema de la acción Ahora vamos a ver Como ya veis aquí En la frase de los subtítulos La gestión de los objetos Muy parecida a Resident Evil 4 Y de hecho es que es calcado Bueno, lo que os comentaba El sistema de gestión de objetos Muy similar al de Resident Evil 4 Nos olvidamos de lo que estábamos acostumbrados En las antiguas sagas O al menos en la... Perdón, en los antiguos títulos Por ejemplo en Resident Evil 7 Este vídeo también está comparando Un poco Resident Evil 7 ¿No? Porque al fin y al cabo Ya digo que este Resident Evil 8 Es una potencia del 7 Entonces en Resident Evil 7 Teníamos una gestión de objetos Por rollos de huecos de 2 De 2 en 2 Bueno, eran 4 4 y 4 Y los ibas ampliando de 2 en 2 Si ibas encontrando Pues las típicas mochilas De estas que te ampliaban En el espacio Aquí realmente podemos aumentar Ese maletín Por así decirlo Que hemos visto Vamos a echar para atrás Este maletín Yo creo que probablemente Lo iremos aumentando De hecho Veis el maletín de fuera Yo creo que tiene espacio Para aumentarse ¿Vale? Tiene espacio para aumentarse Y bueno Y luego ya veremos un poquito Lo que ocupa cada objeto Como veis Las balas ocupan 2 cuadraditos Y las armas Pues en la pistola Pues 6 Y en cambio En la escopeta Pues 3, 4, 5 10 bloques 10 bloques en horizontal O bueno También puede ser en vertical Pero bueno Que el sistema es muy similar A Resident Evil 4 Cosa que Chapo Porque me gusta mucho Vamos a pasar esto Aquí vemos Armas Veis que la importancia De la gestión del equipo Es súper importante Señores Vuelve el Bujanero Del Resident Evil 4 Pero como habéis dicho Bueno Como ha dicho nuestro compañero Se llama El Duque Impresionante Vaya sacada De rabo Chaval Vaya sacadita Porque esto me parece Brutal Tenemos Monedas Ya confirmamos Que tenemos monedas Que iremos consiguiendo En el título Por lo tanto Yo creo que Los enemigos Probablemente Vayan soltando Objetos Tanto oposición Como Dinero Eso ya lo vimos En Resident Evil 4 Lo vimos también En Resident Evil 5 Y creo que también En Resident Evil 6 Pero el tema del dinero Como tal Lo vimos en Resident Evil 4 Cosa que me parece Brutal Como veis Tenemos Confirmación De bastantes armas De diferentes clases De armas Un cuchillo Diferente por ahí Munición Y me parece De locos Y si vemos Un poquito más Para atrás Que hemos visto Un segundito Aquí Ay Cero coma Cero coma Espera A ver Hay que hacerlo rápido Vale Ahí Si no Se me va a pasar Creo que está dividido En Parece ser como Tipo de objetos Suples Spend today Live till tomorrow No lo sé Si estos son como Recursos Como las balas Granadas Cura Luego tenemos Las Guns Smithy Que serían Pues yo creo que Para comprar las armas Y The Duke's Purse Everything has a price Que es para vender Cosa que me parece Genial Lo que Más adelante Si que creo que hay Algo para mejorar Me parece Ah vale El Guns Lee Es para mejorar Las armas Vale Ahora lo estaban Explicando mejor Esto es para mejorar Las armas Igual que en Resident Evil 4 Tenemos La potencia El radio De fuego La velocidad De recarga Y El Almacenamiento El tamaño De almacenamiento De la arma Es que me parece Una auténtica locura Porque es que Esto lo que va a hacer Significa yo creo También Yo creo La dudación Del título Que va a ser Bastante extensa Y Y que Joder Tengo muchas ganas De 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 Que va a ser Casi igual Que en Resident Evil 4 Han cogido eso De Resident Evil 4 Que me parecía Una auténtica locura Y lo han implantado aquí De 10 No se si estáis de acuerdo Conmigo Pero para mi Me parece de locos Pero bueno Vemos aquí Pues un sujeto La verdad Más que muy Peculiar Como echábamos De menos Al buganero Bueno Y esto pues Encontrar objetos La importancia De romper objetos Para Romper el escenario Mejor dicho Para romper Para conseguir Esos objetos Y aquí Pues nos dice Un poquito Que van a haber Pues Los típicos Coleccionables Y aquí Pues El tema De los puzzles Fijaos Cada tipo De puzzles Veamos Veamos Que tipo De puzzles Son Si son Sencillos Son Muy Muy repetitivos O son muy Originales Ojalá Pues si Vale Ahora vendría Lo que va siendo La demo Exclusiva De Playstation 5 ¿Vale? Demo Que tenéis También Aquí en el canal De hecho Estos dos Vídeos Lo estaréis Viendo Pues Bueno Para la mente Porque los estoy subiendo Al mismo día Así que os invito Que os paséis Para ver Esa demo Exclusiva De Playstation 5 ¿De acuerdo? Comentaros una cosita Sobre el tema De los puzzles Ya lo he dicho Pero bueno Resident Evil 7 Los puzzles La verdad es que Muy flojitos No había Prácticamente Como una historia Por así decirlo Detrás Se echan de menos Aquellos puzzles De los antiguos juegos Donde Tenías que pensar Bastante Con la cabeza Y algunos eran Bastante complicados Veremos si aquí El tema de los puzzles Han aumentado Esa dificultad Estaría bastante bien O aquellos puzzles Donde eran opcionales Y que servían Para desbloquear Pues alguna arma Algún objeto especial O algún potenciador Etcétera También comentaros Otra cosita El tema del bujenedón Veremos si existe Algún tipo de objetos Rollo joyas Diamantes Etcétera Que sirvan como Para vender Eso estaría bastante bien Porque significaría Que hay bastantes objetos Que conseguir Durante el juego Si es igual Que en el sistema De Resident Evil 4 Yo creo que sí O sea que Chapo Vale Ya por último Vamos a ver Un pequeño anuncio De un nuevo título Por el 25 aniversario De Resident Evil 5 Vale Vamos a ver Lo que revelaron Tampoco es nada Del otro mundo Sinceramente Va a ser Otro juego Multijugador Porque es un juego Multijugador Del montón Como ya Vienen siendo Todos los multijugadores De Resident Evil No hay ninguno Que esté triunfando La verdad El estilo es bastante curioso Vamos a verlo Y con esto Finalizaremos el video ¿De acuerdo? Realmente ya no muestran Nada más Vamos a pasar esto Porque bueno Lo he dicho Un título especial Por el 25 aniversario Sin más Fijaos el estilo Que tiene Un estilo cómico Artístico Muy cómico Titulado Resident Evil Best Re The Resident Evil Best La verdad Fijaos Parece que los personajes Se pueden transformar En los enemigos Más icónicos De la saga Vemos ahí Un Becky Vemos ahí Un Tyrant Hemos visto Un Nemesis Vemos varios personajes De la saga Con Jill Chris Leon Cleary Bueno Aquí vemos un poquito Del gameplay Vemos Los enemigos De todas las sagas Resident Evil Village De la verdad Y ya estaría Luego pues Muestran Una colaboración Con Ubisoft Con The Division 2 Con unas skins Con el traje De De la policía De Raccoon City Y creo recordar De la BSA No de los Stars También es Un poco el diseño De los Stars Y bueno Más adelante El tráiler De la nueva película De Dalimación De Dalimación De Dalimación De Dalimación De Dalimación De Dalimación De la nueva película De Resident Evil Infinity Darkness Y ya está Y ya está Esto sería El título Bueno El evento En sí De Resident Evil Vamos a dejarlo así De unos 17 minutos Concretamente No sé cuánto De este vídeo Estará dudando La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Que os haya quedado Un poquito clara Toda la información De este nuevo título Tenéis el vídeo Original de este evento En la descripción Del vídeo Para que lo queráis ver Está traducido al español Así que Está genial Bueno Traducido Subtitulado al español Tengo muchísimas ganas De este título La verdad es que Cuando lo he anunciado Dije Guau Que pasada Otro Resident Evil Yo que soy fanático De Resident Evil Pues la verdad es que Tenía muchísimas ganas De otro nuevo título Y bueno Me alegra saber Que todavía están A tope con la saga Veremos El futuro Resident Evil 9 Si o el supuesto rumoreado Resident Evil 4 Remake Veremos Obviamente tenemos que ver Primero este título Yo creo que Este Resident Evil 4 Remake Que era un rumor No lo veremos hasta 2022 O sea que falta bastante Pero bueno Podremos disfrutar de este título A mitades de año Cosa que estaba bastante bien No me quiero enrollar más De verdad Mil gracias por haber visto este vídeo Agradecería un like Porque bueno Me gusta hacer este tipo de contenido Me mola Me motiva Sobre todo Para hacerlo Y si queréis pues Que continuemos con este tipo de vídeos Pues si dejáis un pequeño like La verdad es que Lo agradecería muchísimo No me arrollar más Y de verdad Mil gracias a todos Y nos vemos en la próxima Con más Chao